Sublime Tranquila, no me voy a enamorar Quiero confesarte Que he estado solo mucho tiempo Que ya no creo en el amor Lo intenté mil veces y no funcionó No voy a entrar en detalles, no quiero recordarlo Me hace daño, intento olvidarlo Yo solo quiero un poco de atención Para ser sincero, nada de amor Y ahora que te veo aquí tan sexual Me imagino tantas cosas Con mi mirada te quitan la ropa Oh, 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 girl Esas curvas robaron mi atención Quiero irme contigo shorty, come on girl Oh yeah, tranquila no me voy a enamorar No tienes que disimular conmigo si eres mala Tranquila no me voy a enamorar Quiero irme contigo shorty, come on girl Oh yeah, tranquila no me voy a enamorar No tienes que disimular conmigo si eres mala Tranquila no me voy a enamorar Ya sabes lo que quiero Hazme sentir Avivaste mi deseo Cuando te vi Yo solo quiero un poco de atención Para ser sincero, nada de amor Y ahora que te veo aquí tan sensual Me imagino tantas cosas Con mi mirada te quité la roba Yeah, baby Esas curvas robaron mi atención Quiero irme contigo shorty, come on girl Oh yeah, tranquila no me voy a enamorar No tienes que disimular conmigo si eres mala Si eres mala, tranquila no me voy a enamorar Quiero irme contigo shorty, come on girl Oh yeah, tranquila no me voy a enamorar No tienes que disimular conmigo si eres mala Si eres mala, tranquila no me voy a enamorar Yeah This is for my latest fan club This is for my latest This is for my latest fan club Fan club Superhuman